¿Para qué me reprochas si tú bien sabes que somos? Que somos falsos los dos, así acostumbramos a nuestros corazones, a odiarnos cada día y a aborrecerse con amor. ¿Para qué me reprochas si tú naciste falso y falsos somos los dos? Y pensar que nos queremos y amarnos hasta perdernos en la intimidad de amor y amarnos hasta perdernos siendo falsos tú y yo. ¿Para qué me reprochas si tú bien sabes que somos? Que somos falsos los dos, así acostumbramos a nuestros corazones, a odiarnos cada día. ¿Para qué me reprochas si tú naciste falso y falsos somos los dos? Y pensar que nos queremos y amarnos hasta perdernos en la intimidad de amor. Y amarnos hasta perdernos siendo falsos tú y yo. Tú y yo, mi amor.